Las próximas 24 horas se mantendrán las temperaturas de templadas frescas en la zona de la laguna, esto gracias al paso del sistema frontal número 4 de la temporada. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó que este martes las temperaturas máximas llegarán a los 28 grados centígrados y para el miércoles se prevé una ligera recuperación con máximas de 30 a 32, en tanto las temperaturas mínimas estarían entre los 12 y 14 grados centígrados. Estas condiciones son ocasionadas por el frente frío número 4, que se extenderá sobre el sureste de México y la península de Yucatán.